Hola a todos, soy Vuestra Comida Favorita y vengo acompañado de Batman Arkham Knight Vuestra Comida Favorita, como ha salido ahí Me ha salido muy sensual Y como recordaréis en un último episodio nos quedamos dentro del dirigible de Stag por segunda vez Y ya a punto de infiltrarnos en el dirigible Además entramos patada planeando a la ventana Además entrando metiendo caña Así que bueno, tenemos la huella de Stag y gracias a eso nos hemos podido cargar las torretas del otro dirigible Y ahora pues podemos entrar en el que está él Bueno, se lo han llevado Y supuestamente pues también está Kray Vale, 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 cuidado Cuidado con los ninjas, los ninjas son los peligrosos También perdón un poquito, no del todo, pero un poquito si quiero pedir perdón Porque mi voz al menos se escuchaba un poquito alto ¿Y eso qué? ¿Que me quieres tirar el extinto o no? ¿O tomo extinto? Se escuchaba creo que un poquito alto La opción que tenía era la misma Así que quizás es que yo o he hablado más alto De lo normal Madre mía, madre mía, vaya contraataque chaval Como digo, o yo he hablado un poquito más alto O no sé qué O yo he tenido al mejor volumen de los cascos muy alto Creo que no Pero con respecto al juego se me escuchaba bien Diría yo Creo que simplemente he hablado yo más alto Porque le he bajado incluso la ganancia del micrófono Que es lo que hace que coja más sonido Y lo aumente todo, ¿no? Que se escuche hasta al vecino hablando En la casa de enfrente Vale, este dirigible parece que tiene más Más temas No sé qué es lo que hay ahí No lo veo Vale ¿Pirateamos o manualmente? ¿Cómo te molan más Batman? Veo que el pirateo ahí no te mola, ¿no? Vas a tener ¿Ves? Vas a tener que piratear Oh, ah no Que eso no Quería que era una de estas puertas automáticas Típicas de los parques de atracciones Vale, quizás tenemos un tubo de ventilación por arriba No Tenemos una puerta destructible El explosivo En serio Yo espero que aquí esté el caballero de arco Quiero... Quiero meterle caña ya al cabrón Caballeros Un anuncio Aquí no hay nada Nuestro antiguo amigo El señor Itag Se olvidó de mantener el aguacero cargado y listo para operar Tendremos que encargarnos nosotros mismos Quiero hombres en el laboratorio de bioingeniería Para llevar las células de energía al dispositivo Que les acompañen refuerzos Nada de errores Creo que lo que he hecho en realidad Sí que tiene que ver con esta habitación Vale Si lo movemos para acá Efectivamente Esta caja se carga la ventana de al lado No Coge carrilla Y... Te recordaré caja Te recordaré de por vida Pobrecita Nadie aprecia las cajas Mantener para escanear ubicación del trofeo ¿Qué ubicación del trofeo? Ubicación Ah, que hay dentro de un trofeo de Ritler Ah, vale Pues al parecer eso es para cuando yo quiera pues Cogerlo, bueno Para saber que está ahí, ¿no? Que lo marca en el mapa Tenemos otra pared destructible No la llevamos por delante Parece espuma de afeita En serio Notas de investigación Usuario Start Simon 29 de octubre Se ha quitado Se ha quitado La pared revisada Funciona a la perfección Atraviesa la ropa Y se absorbe a través de la piel Y los ojos Las máscaras de... Los resultados son Espantosos Combinada con la muerte Creo que esto es de... De Ritler Sí, definitivamente Esto no tiene nada que ver con la historia actualmente Así que voy a ver si puedo Ahí Ubicación añadida al mapa O sea, no tiene nada que ver Notas de investigación Usuario Start Simon 20 de septiembre Por favor Podemos escuchar la grabación de lo que estaba... No dan los resultados esperados Lo que estaba probando De sus experimentos con el gas Pues algo habrá... Algo habría hecho Ahora mismo es que no me acuerdo En serio Aunque aún no se lo he contado Al doctor Crane Antes quiero perfeccionar Pero... Algo habrá hecho para cabrearlo Porque pues... Él ya no está de su parte Y sin embargo Simon Stag Es el que ha fabricado O ha ayudado a fabricar El nuevo veneno de... De Crane Del espantapájaro Alfred Stag y el espantapájaros Trabajan en un proyecto Nombre en clave Aguacero Pero de ser así, señor ¿Por qué atacaría El espantapájaros a Stag? Stag lo habrá traicionado Va por el dispositivo Ah, vale Entonces es lo que ocurre ahora mismo Voy a dar la red del ordenador De Stag Busca lo que sea relacionado Con el aguacero Tengo que saber lo que es Como desee Ah No ha dicho señor No ha dicho señor No ha dicho señor Tu subtítulo Toma Te doy el ordenador Haz lo que quieras con él Esa pedazo de huella Me va a servir de todo Entonces era algo nuevo No era algo que a mí Se me había pasado por alto Algo que yo había olvidado Es que Que Stag estuviera trabajando Con Crane Es algo nuevo Uy, uy, uy Esto se ha abierto por algo Un trofeito de Riddler No tengo tiempo Para pararme a escuchar eso Paisaje de Gotham Aquí estará Crane, ¿verdad? Guau, chaval Por favor, suéltame Tengo tanto dinero Que ni siquiera Batman Podrá detenernos ¡Oh! Pero no podías estarte quieto Tenías que traicionar Al espantapájaros Lo siento Lo siento No No lo sientas todavía Mejor hazlo Cuando la toxina Del espantapájaros Empiece a colarse En tu celda Oh, Dios, no He visto lo que hace Que alguien me ayude Por favor Llamaré demasiado la atención Al eliminar al de la ametrallada Debería dejarlo para el final Vale, pues entonces Tenemos que cargar a todo el mundo Poquito a poco Madre mía Es que me da mucho coraje Que me den tantísima gente Y, claro Tendré 200.000 opciones Para eliminarlos Y para priorizar a A la eliminación De los enemigos Vale, pues podemos empezar Con este tío de aquí Todo el mete tranquilo Batty se encarga de todo Uy, cuidado Cuidado que lo he liado Con el gel explosivo ¿Es una revista de Terminator? No Hostia, pues lo parecía Vale, voy a coger La, 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 la El batarán No Voy a coger la pistola disruptora Vale El de la ametralladora No es ese tío Vale, pues ese es el siguiente Tú eres el siguiente Colega No, tío No pasa nada No pasa nada, colega No pasa nada El que está ahí al lado No nos va ni a ver ¿Ves? Ni nos va a ver No pasa nada Si en verdad Esto es hasta mejor para ti Mira, aquí tengo otro Mi siguiente víctima Vale, vale, vale Es que si lo hago por intimidación Y además Uno Se está juntando con aquellos otros Vale, me voy a cargar A este de aquí Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Del fondo, del fondo No Ese de ahí me ha visto, ¿no? Ese de ahí me ha visto Me han pillado Me han pillado Me han pillado Uy Madre Y me he pedazo de gancho Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me han visto, me han visto Me han visto Me han visto demasiado Demasiado Pilla, cabón Cabón Vale, pero ¿Pero tú te mueres o qué? ¿O cómo me ha perdido un de humo? Ahí, otro menos Y ahora sí nos vamos para arriba Para que nos pierdan de vista No ha pasado Uy, ahí está el de la ametralladora Lo peor es que está aquí al principio Además, ahora que me han pillado En verdad Daría un poco igual, ¿no? Vale, vamos a ir a por ti Ahora Ah, no puedo hacerle silenciosa A ver si desde aquí Si me deja No No, no me deja No me deja No me deja No me deja Ahora sí me deja Subimos arriba Al revés A ver si me deja Ser eliminación Por múltiples No Eliminación silenciosa Al revés Me comunica Ser No hay que pegarles Porque si no Te escuchan Rápido, rápido Que está el de la ametralladora Ahí Al final Hemos remontado Hemos remontado La situación Es que el de la ametralladora Está ahí Vale, está a su bola Creo que queda otro tío Enfrente Sí, queda otro tío Enfrente No jodas Colocando una mina Venga ya ¡Lol! Hostia puta El cabrón Del caballero de Arkham Que hijo de puta Con los consejos Que le dan De que estoy arriba Vale Ha hecho una Un algo extraño Vale Vale Me he quedado De la ametralladora Que está ahí debajo No, no, no Le atacamos No le hacemos Eliminación silenciosa ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te esquiva La ametralladora? ¡Oh! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo te esquivo? ¿Cómo, cómo te esquivo? No, no ¿Querías matarme? No Come cabeza Cabrón Te voy a meter A ti la ametralladora Por... Eso solo significa Una cosa Quedan apenas Unos segundos ¿Estamos listos? Ahí hay una mina Aquí está este tío arrapado Anda, yo te saco de aquí Tienes que sacarme de aquí Están locos ¿Y tú no o no? Me has mentido Tienes una oportunidad más Una No Vale Vale Mira El espantapájaros vino A pedirme ayuda Con el aguacero ¿Qué es lo que hace? Pues ahora lo va a comprobar Ahora ya Con ese veneno Ni máscara de gas Ni traje Ni nada ¿Para qué sirve? No Porque te entra por la piel Lo tengo por toda la piel Me está subiendo Por la cara Debería dejarte Con dos pesas Además de que ni se extiende Al parecer Porque le habrá hecho Un chorrito Y el chorrito Que le ha dado a él Está allí Vamos Pues entonces sí Los monos están aquí Por el experimento De los venenos también A ver cómo afectan Los monos Uy, uy, uy Visión en primera persona ¿Yo qué? Hay dos Pasen y vean Empieza el show Del auténtico espantamante ¿Dónde está el primer concursante? ¿Usted? El de las orejas Un paso al frente Y pruebe suerte Tú mismo Mala suerte Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué habría pasado Si hubiera elegido al otro? Hubiera hecho lo mismo Seguramente Batman tiene una Sigue una historia lineal No me pueden dejar Guasín abierto No te mueres Solo lo parece Mi toxina está impregnando tus pulmones Metiéndote en tus peores pesadillas ¿Qué es lo que ves? Una ciudad engullida por el miedo Traicionada por tus aliados Tus oscuros secretos revelados Godam será testigo de cómo Destrozo tu mente Pienso cortar esa máscara tuya Para que todo el mundo vea el miedo reflejado en tus ojos Entonces lo comprenderán No hay ningún héroe No hay esperanza Batman se acabó Es posible que ya ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡Chavales! Esto sí que es bueno Nos ha infectado completamente el virus del Joker Nos acaba de afectar por completo Era una escena muy... No me ha reventado un poquito Pero sí Me ha parecido que le ha quitado importancia Una escena muy buena Que era esa del espantapájaros Con los jokers de fondo Ahora te parto a ti la cara, ¿no? Venga, venga Pilla Eso lo he hecho yo, ¿eh? Le he dado yo al botón de pegar Madre mía Estoy he hecho una mierda Que asesinó a tus padres Hay que hacer algo Hay que detenerlo ¿De dónde coña saca el revólver? La he dado con la batgarra Dime que la he dado con la batgarra Oh, o no la he dado con nada Che, che, va Qué pedazo de imagen para miniatura Esa O esa o la del Joker Una de dos No es el mismo Yo prefiero decir que está a medio acabar Pero tiene potencial Estás atrapado No tienes escapatoria ¿Quién dice que necesito una? ¿Cuándo puedo creármela? Y va a sobrevivir a eso ¡Lol! ¡Hijo de puta! Como en la peli de Batman Como en la tercera peli Con lo del avión ¡Wow! ¡Ay! La cara del miedo Chavales, estamos hechos una mierda Y además creo que nos ha tirado Una bomba de regalo O eso o es el traje que me está diciendo Me agoto Cámbiame Ah, que tengo un mensaje Señor, el espantapájaro Se está emitiendo en toda Gotham Debe ver esto ¿Cómo te sienta ver tu ciudad Al borde de la ruina Y a tus amigos En las garras de la muerte? Esta vez has medido mal tus fuerzas Batman Y ahora tu fracaso Es prácticamente total Y ella sabrá Que has sido tú Quien le ha fallado Mientras Su último aliento Abandona su cuerpo Alfred Retiene a Oráculo En su refugio de Chinatown Ahora mismo voy para allá Deseprisa, señor No sabemos las cosas Que puede hacer Pues vamos corriendo Para que nos entre también En este episodio Y esa parte Me ha encantado Me ha encantado Esta parte de cinemática Llevaba un rato Sin que me contara algo La verdad Y luego Ah, vale Es que primero tengo que caer Para que me deje subir Vale Pues menos mal Que estaba desde ahí arriba Porque puedo acabar Ligerito allí Eso sí Sigo sin haber bajado el puente Para venir aquí con el coche Que me interesa venir aquí Con el coche Para poder continuar Con estas cositas Ya que no puedo Porque Hay bomberos en esta zona Necesito el coche Hay el murciélago Creo que sigue en esta zona No, no Cuidado, cuidado Pero si estoy aquí volando Vamos, vamos, vamos Patada por la ventana Entramos a saco Boom Y Joker Siempre llegue al primero Uy, ¿y esto de aquí? Ah, le ha dado una pistola Para que dispara Para que te escapa Que miedo es puro teatro Así que permíteme Este espectáculo Ya no Sé lo que va a hacer Sé por qué tiene un arma ahí Me habré equivocado Con cara bolsa Uh, uh Aquí viene la toxina Prácticamente la saboreo ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Balorad! Sí Ya puedes verlo El horror tras el cristal El monstruo que acabará contigo A menos Que cojas el arma Y reniegues Y un puder yo que Acercándole el arma Es antibala No cuela Vale Soy yo Aléjate Que no te vea Capullo Apártate Para que no te vea No me cogerá No lo permitiré No, no, no No Traerás la muerte A todos los que te sigan No puede ser chaval No Señor Señor ¿Qué ha ocurrido? Ha muerto Alfred ¿Qué quiere decir? Bárbara El espantapájaros La ha matado Para castigarme No Ay Dios Señor Tenemos que centrarnos ¿Cómo ha cambiado De repente Tono de voz De Alfred Debería haberla Protegido Ha muerto Por mi culpa Señor Te escuche Los archivos de stack Muestran lo que hace El aguacero Es un dispositivo De dispersión No lo entiende El espantapájaros Puede inundar Toda la ciudad Con la toxina Del miedo Usted ha evitado Que lo pueda usar Pero es solo Algo temporal Señor ¿Me ha oído? Te ha oído Está preguntándose Cómo puede vivir Consigo mismo Amo Bruce No deje que la muerte De la señorita Gordon Haya sido en balde Olvídate de ella Deja que el Tito J Se ponga el manto Sin malos recuerdos Sin dolor Sin miedo Palabra de Boy Scout Hiedra Oh no Señor Alfred Haz un barrido Con el satélite Avísame En cuanto encuentres El aguacero Por supuesto ¿A dónde se dirige? La comisaría Hiedra Era inmune A la toxina ¿Cree que le ayudará? No tiene elección Oh le parto la cara ¿Puedo entrar? Este gas Es una maravilla ¿Por qué no vienes aquí conmigo? No puedo recoger su cadáver Ahora mismo Porque dentro Se inunda con el Con el gas Qué putada Chaval Yo creía que la tía Sí que iba a sobrevivir No sé cómo Acaba esta mujer En el cómic Como digo No me he leído El cómic de Batman Yo lo que sé de Batman Es por la serie Que vea de chico Y recuerdo muchas cosas Pero No creo que ella muriese O quizás sí Qué puta putada Pues bueno Voy a ir a la comisaría Le vamos a tener que contar Gordos lo que ha pasado Y nos va a desear Reventarnos la cara La verdad Sí, seguro Como digo Voy a quedarme aquí en la policía Y ya en el siguiente capítulo Pues vemos lo que acaba ocurriendo Con Gordon Que es lo que digo Si antes nos odiaba Ahora va a querernos muertos Prácticamente Así que gente Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis votarlo Si ese ha sido Y nos vemos en el próximo episodio De Batman Arkham Knight Adiós Adiós